... ... ... Acá se han hecho 20.000 reuniones por el tema de inseguridad de todos los gremios, de distintas personas, pero nunca, nunca vi que las cuatro máximas autoridades de la provincia que son, el gobernador, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro en conjunto den la cara para hacer una ley de emergencia con el tema de seguridad, que es el problema número uno que tiene la gente en la ciudad, no es lo económico, la plata va y viene, la seguridad cuando una vida se fue no vuelve más. Entonces esas cuatro personas son los cuatro máximos responsables de la provincia en el tema seguridad, y son ellos los que tienen que dar una respuesta de una ley, aunque sea una ley de emergencia y una ley especial que contemple la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Se calcula cómo se pondría en marcha? ¿Cuál sería el mejor método, el mejor modo? Tienen que hacer una ley de emergencia. Yo esto lo aprendí en la provincia del Chubut, en la provincia del Chubut se robaban ovejas, se robaban ovejas porque hay campos enormes y la gente venía y se robaba las ovejas, entonces no había cómo combatirlo, la provincia del Chubut dictó una ley especial en donde al que lo enganchaban robando ovejas iba cuatro años en cana de cumplimiento efectivo hasta el último día, no se robaron más ovejas, quiere decir que se pueden hacer las cosas, pero tiene que estar la voluntad política de los que mandan, y son estas cuatro personas las máximas autoridades políticas de la provincia. Hay mucha resistencia a algunas medidas que fueron aprobadas en el Consejo, como el Blindex, incluso la tarjeta sin contacto para que se pueda sacar el dinero en efectivo de los coches, en su caso, ¿qué dice? Mire, yo noto que están poniendo el carro delante del caballo, el problema es la inseguridad, después los negocios, las cosas de tecnología van atrás de la seguridad, primero tienen que arreglar el problema de seguridad, si tuviéramos el problema de seguridad resuelto, yo creo que no haría falta el blindes ni nada, el delincuente hay que disuadirlo, ¿qué quiere decir esto? Que el delincuente la tiene que pensar una, diez veces antes de cometer un delito, y acá nadie piensa nada porque no le importa nada, porque no pasa nada, pero esto que digo yo, no lo digo yo, lo sabe todo el mundo, lo sabe usted, lo saben todos, y estos señores, yo quiero preguntarles si el problema de seguridad no lo arreglan, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no saben o por qué no tienen ganas de arreglar las cosas? Y bueno, nosotros la verdad nos sentimos muy mal, creo que estamos hablando de una provincia que tiene un potencial económico bastante importante, estando en servicios tan enorme como el del tal, principalmente de noche, en estas condiciones, es imposible. Es imposible. Ya lo que tenemos que... Si le pasamos a ser más, quizás hay que... Gracias. Gracias.